Aquí estoy Arganianos, bueno gente ya se viene, se viene, empezaron los pequeños rumores, las pequeñas foticos que hacen que se eleve el hype Bueno gente, antes de todo esto, no se los olvide suscribirse al canal, dejar su opinión en los comentarios Y allí estamos todos creciendo como comunidad, ya saben que apenas sale una información en el momento en que sale Yo enseguida hago video para informarles a ustedes de lo que se viene Y nos acaban de tirar esta foto, no han pasado ni 5 minutos desde que acaba de salir Y enseguida vamos a comentarla, y dice Cosas extrañas están ocurriendo de nuevo en Midgar Los cazadores y exploradores informan sobre algunos orbes brillantes capturados en trampas de magia oscura Los ancianos y los sabios arrojan sus brazos Según las descripciones de los testigos, las trampas pertenecen a Hel Pero los orbes definitivamente son extraños ¿Y qué piensas de esto? Bueno gente, ¿qué crees que puede ser esto? Yo tengo una pequeña teoría que apenas vi la foto, se me hizo Gente, hay 2, 4, 5 partecitas como para ingresar a una zona Estuve pensando que puede ser que lleguemos a ciertas partes donde va a estar esto y nos dé cierta habilidad O cierta recompensa por coger esto de primero Si se dan cuenta, alrededor hay como unas piedritas rojas que parecen que le dieran intensidad como de sangre Y yo creo que nos va a tocar luchar por entrar a estas pequeñas trampas Está interesante, está interesante Entonces, no sé qué opinas y si quieres dejar de pronto tu opinión aquí en los comentarios estaré pendiente para leerlo Y todo esto me llega también a pensar De que por allí ayer se estuvo filtrando una foto de una clase que supuestamente iba a salir para esta próxima actualización Gente, no sabemos si va a salir clase, sí o no Yo creería que lo más posible es que si salga una clase nueva Conforme a este pase de temporada nuevo que viene Conforme a esta trampa que se viene Entonces, no puedo decir que va a salir Pero creería que sí sale una clase nueva De todas maneras, gente Ey, se viene actualización Ya está, ya está aquí a puntico Ya sacaron las primeras cositas Ya tenemos lo de la casita de la vez pasada Y tenemos esta trampa Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que va a ser una zona nueva? No sé, ¿qué se cuestionan? Yo creería que puede ser una zona nueva en la cual Ojalá y sea como el castillo que tenga buen look Para poder donar y subir nuestras clases Si te gusta mi contenido Ey, no te olvides de suscribirte al canal Dejar tu opinión en los comentarios Y así creceremos todos como comunidad Y hasta la próxima Arganianos